Bienvenidos al Mundo de Linda Hoy les quiero hablar de un super alimento que es el fríjol Tiene vitaminas que nos puede ayudar a nuestro cuerpo como es la vitamina B Tiene niacina, riboflavina, el ácido fólico y tiene tiamina Igualmente tiene hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y calcio Y por su alto contenido de fibra nos ayuda en el proceso de la digestión Pero no es recomendable para personas que tienen problemas digestivos porque va a crear fratulencias Bueno hoy les quiero pasar un dato super curioso para los que no saben Los fríjoles si tienen proteína pero la proteína que tiene es de baja calidad Porque le hace falta un aminoácido llamado metionina Así que para que el fríjol sea una proteína completa como comerse un huevo o la carne Hay que asociarla con un cereal Así que de preferencia sería el arroz Si puedes consumirlo de integral sería excelente Si no pues es igual está bien Así que bueno al asociar estos dos alimentos es posible compensar la pobreza de este aminoácido Y obtener una proteína de buena calidad para nuestro cuerpo Así que este es un dato super importante por si tú eres vegetariano Y para que a tu cuerpo no le falte la proteína pues esta combinación es excelente en nuestra alimentación De preferencia se prefiere no comerlo en la noche para evitar los gases o una indigestión Así que bueno ya con qué lo quieren acompañar o en qué forma lo quieren servir lo dejo a su imaginación y creatividad Igual los fríjoles es un alimento que tiene muchas propiedades para nuestro organismo Ingredientes para la preparación de nuestros fríjoles Un pocillo de fríjoles o media libre de fríjoles o la cantidad que quieran preparar Agua que los cubra suficiente Una cucharadita de sal Una ramita de cebolla para que dé más sabor Ajo es opcional si le quieren poner Cilantro y más cebolla opcional para el final Salchichas y carne opcional si le quieren poner para que su sabor sea mejor Bueno si quieres preparar fríjoles te recomiendo que la noche anterior la cantidad que quieras preparar La dejes en remojo En agua de un día para otro para que crezcan nuestros fríjoles O si te olvido de dejarlos en remojo la noche anterior no te preocupes Te voy a enseñar un truco Pones los fríjoles como si ya hubieran estado en remojo en la olla express o olla pitadora O en la olla que los quieras preparar Los dejas un rato si es en la olla express que piten Los apagas y los dejas una hora Y luego los vuelves a poner a pitar y listo Es como si ya los hubieras dejado en remojo Te van a quedar prácticamente igual que los que se dejaron en remojo la noche anterior A mi me pasa A veces quiero hacer fríjoles y no los dejo en remojo Entonces utilizo este truco Y es muy fácil y muy práctico y quedan deliciosos Súper importante que el otro día le cambiamos el agua Con la que lo dejamos en remojo la noche anterior Le puedes poner más o menos que le sobren tres dedos de agua Sobre los fríjoles Les puedes agregar una cucharadita de dulcera de sal Una cucharadita pequeñita Una ramita de cebolla Y dos salchichas para que tomen mejor sabor Se ponen a pitar A mi me gusta que piten dos veces para que queden muy muy suavecitos Bueno y esta es la consistencia de nuestros fríjoles Después de que pitaron dos veces Que yo los dejé enfriar Más o menos esta es la consistencia que quedan Quedan muy muy cremosos Luego le sacamos la salchicha Le sacamos la ramita de cebolla El diente de ajo En fin lo que ustedes le hayan puesto para condimentarlo Yo les pongo un poquito más de agua Les pruebo la sal Si está muy bajito de sal Les pongo un poquito más de sal Con el agua que les agrego Los pongo a hervir otro poquito Para que queden más cremositos Y listo Quedan deliciosos para servir en nuestro almuerzo Y listo Así quedan de deliciosos nuestros fríjoles Los pueden servir Acompañar como ustedes quieran Eso los dejo a su imaginación Si quieres sigue viendo el video Que te voy a dar otra opción diferente Preparar los fríjoles Bueno en este paso ya les agregué más agua a los fríjoles Les probé la sal Les agregué carne Los dejo hervir un ratito Para que se incorporen todos los sabores Bueno también les voy a agregar salchichas Con las que los cocine inicialmente Las piqué Y se las voy a agregar Los dejo hervir un poquito Para que tome el sabor de todo Este paso es opcional A mi me gusta agregarle cilantro y cebollita Muy finitos picados Para que les suba el sabor Y queden muy muy ricos Si no te gusta pues no se los pones Y listo Nuestros deliciosos fríjoles Si quieren les puedes poner tocineta Lo dejo a tu imaginación y creatividad A mi me gusta acompañarlo con arroz Para dárselos a mis pequeñitos Y que sean muy sano y balanceado Si te gustó el video que acabas de ver Dale manitos arriba Suscríbete en la parte de arriba Y listo Así de fácil Haces parte del mundo delita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.